Lo que decía el presidente Evo Morales anoche cuando se le preguntó sobre una posible amnistía para los que se fueron del país por considerar que no tenían las condiciones de una justicia justa en Bolivia. Así decía. ¿Y les daría amnistía a todos aquellos que se fueron fuera del país porque consideran que aquí no tendrían un juicio justo? ¿Y qué he planteado? ¿Quiénes no están comprometidos con el separatismo, con corrupción o delitos de esa humanidad? ¿Son capaces de hacer una amnistía y que se vuelvan? Por ejemplo, a mí el diputado Chalelo era mi amigo, amigazo. Nos hemos respetado, bromeamos y me informan que se ha escapado de Bolivia. ¿Con qué? ¿Por miedo a la justicia? No sé. ¿Casos como el de Chalelo Áñez, usted daría amnistía? Habría que conocer cuál es su grado. Yo, encantado, no tengo ningún problema. Para mí, sigue siendo hermano, compañero, con porchoto. Para mí no es un... no lo encuentro. No conozco, yo no me meto tanto en la justicia, las normas, ¿no? ¿Por qué no conozco? Porque ahí hay el problema. Por ejemplo, Hugo Carvajal, ¿no? Y cuando él es el presidente de la Cámara de Diputados, yo era su cuarto secretario. Nos llamamos muy bien. Habíamos invitado a Viacui, Viacuibeño. Entonces, de golpe me informa, también no está en Bolivia, creo que está en Europa, creo España. Me dicen que es el primer enemigo a hacer campaña. Pero ¿cómo era mi amigo? Así como con Chalelo, siempre nos hemos respetado. El derecho, el izquierdo, sí, nos respetamos, pero eso debe ser con todos los sectores. Y no ofendernos, no humillarnos, no insultarnos, no entiendo eso. Tal vez yo también a veces se me va, entiendo perfectamente, pero permanente humillar, no entiendo. Si no están ligados en temas de... En temas de corrupción, división de Bolivia, y en temas de dalitos de lesa humanidad, ¿qué? ¿Qué se vuelvan? ¿Por qué? ¿Por qué más atrás fuera? Porque nuestra fila entre patria es patria. Un gran deseo. ¿Vio esta nota usted, Guido? Sí, la vi, la vi ayer, anoche en el programa de ustedes. Y respondí a través de una carta, hoy, digamos, por las redes sociales. Y hoy, gracias por la oportunidad que me dan de decir lo que pienso con respecto a esta situación. Primero hay que ver el contexto donde lo habla Evo Morales. Lo dice como candidato. Cuando un político es candidato, se transforma. Se quiere volver más humano. Se quiere volver más sensible. He visto, lo he visto a él rezando en una iglesia, lo he visto comulgando, lo he visto apagando juegos donde no había incendio, lo he visto actuando porque es un gran actor, y por lo tanto, esta es parte de su actuación que tiene como candidato. Fíjese usted que la misma respuesta que da él es totalmente contradictoria. Dice Chelelo, mi amigo, mi gran amigo y más cosas. Pero uno de los pecados capitales que tiene el gobierno del MAS es la persecución política. Y esa persecución política no solamente es contra nosotros quienes ejercimos el gobierno del año 2003, sino que eso se acentuó contra los gobiernos departamentales opositores, contra las personas que conformaban la media luna del año 2008-2009, se transformó en presos políticos como Leopoldo Fernández, se transformó en presos políticos como el caso de Guedes o Svonko Matkovich, en los tantos enjuiciados por el caso terrorismo que fue un caso armado por el propio gobierno para poder desintegrar la oposición que se había conformado durante los años 2006 al año 2008. Entonces, es decir, ese pecado capital hoy día en la mente del dictador le hace como una especie de cosquilla, pero tenga la plena seguridad de que a partir de lunes, después del simulacro electoral que va a haber el día domingo, vuelve a ser la misma situación. Porque hay otra cosa, Jimena. Él desconoce muchas cosas que él ha sido protagonista. Primero, él votó por un enjuiciamiento totalmente ilegal e inconstitucional en la Cámara de Diputados. Él era jefe de bancada del MAS. En segundo lugar, él presentó proposición acusatoria en la Fiscalía General del Estado. En tercer lugar, él cambió a los ministros de la Corte Suprema de Justicia y los puso en la Sala Penal para que nos juzguen. Desmanteló todo el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, desmanteló la Corte Suprema de Justicia y priorizó dentro de la agenda de octubre, que era nacionalización del gas, juicio al gabinete ministerial, y se hizo dictar una amnistía para él no entrar en el juicio con Carlos Mesa con dos decretos supremos del 27 y el 31 de octubre del año 2003. O sea, decir, no sé por qué se ha ido Chelelo, no sé por qué se ha ido Hugo Carvajal, es realmente tener una mente totalmente distorsionada y es un cinismo político inaceptable en este caso. Guido, ¿quiere decir que si se da esa posibilidad de amnistía, usted no se acogería? No, yo me acojo a una amnistía general e irrespicta, una amnistía que tenga que incluir a la totalidad de las personas que se encuentran exiliadas, que somos casi 1.200 personas según el ACNUR, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, y asiladas en países como Brasil, Paraguay, Uruguay, Argentina, España, Perú y Estados Unidos. Si todos estos países han asimilado asilados, si han concedido asilo a las personas que vienen de Bolivia, es porque no existe normalidad democrática. El segundo aspecto es que tienen que liberarse a los presos políticos porque no existe democracia con exilio, no existe democracia con presos políticos, y en tercer lugar, la nulidad de los procesos políticos judiciales iniciados por el gobierno. No es un tema personal, Jimena, porque en la simplicidad que quiere mostrar Evo Morales, lo quiere tratar como un tema personal, el Chelelo es mi amigo, el Chelelo bromeábamos, compartíamos. Sí, compartimos, fuimos colegas en el Parlamento, hemos compartido muchas cosas durante ocho años, fuimos de los diputados más votados en la primera elección uninominal del año 97. Pero eso no significa que tengamos diferencias políticas, que son diferencias políticas muy fuertes. Yo soy un hombre formado en la democracia, yo luché contra las dictaduras militares, y ese tipo de situaciones Evo tiene que considerarla. La mente de un dictador, o sea, la neuroquímica del poder del cerebro de un dictador, degrada profundamente, es decir, la realidad. Ellos quieren convertir la realidad y convertir lo normal o lo anormal en normal. Y esa es una situación que está pasando Evo Morales. Yo le digo, Evo, tenés dos tercios del Parlamento hasta el 20 de enero. Dictá amnistía general irrestricta, es decir, para todos los presos y perseguidos políticos, declaremos que una vacancia general en el poder más corrupto de la historia de Bolivia, como es el Ministerio Público y el Poder Judicial. Pobre el ciudadano boliviano que cae en manos de esos delincuentes que actúan en nombre de la ley. No puede existir en ninguna parte, en ninguna democracia moderna y seria, un poder judicial que no sea independiente y que tenga que fallar de acuerdo a ley. Esas situaciones yo encantadísimo porque viví en Bolivia 50 años, llevo casi 11 años viviendo fuera de mi país en contra de mi voluntad. Estados Unidos es un gran país, pero no es mi país. Mi país es Bolivia, yo quiero volver a Bolivia, quiero envejecer con mis amigos, quiero volver a reconquistar la democracia, quiero poder enterrar a mis seres queridos, quiero compartir con la gente que me crié los 50 años que viví en mi país. Muy bien, muchas gracias Guido por este contacto con No Mentiras. Muchas gracias Jimena y muy amable. Y además se nos invita a volar y a soñar juntos. Vuela con nosotros. ¡Gracias!